Y ya estamos de vuelta nuevamente en Iquica al Día, estamos en esta ocasión con Pedro Álvarez, quien es periodista y director, ¿eres Pedro? Sí, director. Del medio electrónico Plan de Vuelo, un medio que, fíjate Pedro, bueno, aparte de saludarte, que ya lo había hecho fuera de cámara, un medio que muchas veces me ha sorprendido, siempre estás como intentando hacer cosas nuevas, innovar en la manera de entregar la información. Claro. Un día en la calle me paraste y me pusiste unos audífonos y me dijiste, ¿quién canta? Algo así, ¿no? Cosas que me parece que los medios tradicionales no hacen. Claro, bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Y como tú decías, nosotros en la página lo que buscamos es siempre tratar de mostrar cultura y lo que está pasando acá en Iquique de una forma distinta y tratar de promocionar a la gente, sobre todo que hace arte y hace cultura, porque no existe como un medio electrónico que se dedique 100% a eso. Así que tratamos un poco de innovar, utilizar harto las redes sociales para mostrar de forma distinta lo que está pasando en la ciudad. ¿Y cómo sientes tú que le va a Plan de Vuelo? Súper bien. En el último tiempo nos ha ido mucho mejor, sí. Ya llevamos igual cuatro años. Son como ya populares, son una parte de la identidad de Quiqueña, ¿no? Poner PlanDeVuelo.cl. Claro, sí. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien en eso. La gente cuando busca algún evento está siempre visitando la página y también siempre estamos regalando entradas. Eso es un plus bastante bueno. Para cualquier evento que hay acá en Iquique nosotros siempre estamos regalando entradas, haciendo concursos. Entonces ya como que la gente sabe que con nosotros va a encontrar alguna entrevista exclusiva, entradas para eventos y noticias también de lo que está pasando en la ciudad. Cuéntame ahora, tú viniste exactamente porque nos quieres contar de un proyecto que tienes y de algo que va a pasar hoy día creo en la ciudad. Claro, sí, mira, nosotros el año pasado, gracias al fondo de medios de la Secretaría de Gobierno, hicimos una temporada de un programa que se llama Sonidos de Tarapacá. Ya. Le fue bastante bien en internet, harta difusión por todo el mundo y esto salió en varios países igual, la primera temporada. Ustedes hacen un programa a través de internet. Sí. Tu página Plan de Vuelo tiene como una especie de canal de... En YouTube. De producción de... Ya, perfecto. Canal en YouTube. Entonces este programa nosotros lo grabamos en Black Flag Studio a seis bandas el año pasado, como te decía, y las entrevistamos, tocaron en vivo y lo presentamos a través de YouTube y lo difundimos. Primera temporada esa. Y ahora este año estamos estrenando una segunda temporada, Sonidos de Tarapacá, Sonidos de Tarapacá. Lo vamos a estrenar hoy día físicamente en el bar Mi Otra Casa a las 10 de la noche, que están todos invitados a ver el programa que participan los Black Sunday, la banda de los Black Sunday. Ya. Y esto se va a cargar inmediatamente a internet y todos los miércoles va a estar cargado un capítulo nuevo, de los ocho capítulos que conforman Sonidos de Tarapacá. Y ustedes van haciendo estas presentaciones con estas bandas que ya están seleccionadas y ya grabaron. Sí, por supuesto. Esto está todo grabado. Todo grabado. Lo grabamos en septiembre, de hecho, en la entrevista, la tocata en vivo. Ahora estamos viendo unos tipos de promocionales que hacemos con algunas chicas tatuadas de acá de Iquique, algo bien rockero para promocionarlo. Ya. Lo que va a pasar y estamos, como te decía, está todo grabado. Esto solamente es estrenar los miércoles, una semana de... ¿Pedro, y todo es rock? No, 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 no. Ocho capítulos. Hay rock, rhythm and blues, rap, hip hop también, a diferencia, porque hay un rap más duro. Pop, harto pop también, y rock y metal también. Todos los estilos tratamos de abarcarlo, ocho capítulos, ocho bandas distintas, ocho estilos. Pedro, entonces vamos a poder verlo a partir de hoy día. A partir de hoy día, yo creo que en la medianoche ya va a estar cargado el primer capítulo de Black Sunday, que ahora tiene una novedad bastante buena, que participa Sergio Lagos en estos capítulos. Ah, ya sí, vi que vino la semana antepasada, un par de semanas atrás vino Sergio Lagos acá. Hicimos un lanzamiento oficial y él estuvo con nosotros en la Casa de la Cultura, y en estos capítulos él está participando también. Tiene una pequeña participación, no está tocando ni nada de eso, pero él... Menos mal. Pero él participa ahí presentando los capítulos, es bastante bueno. Sí, para eso es bueno. Bueno, ahora dime una cosa, Pedro, ¿cómo es la dirección exacta para que uno se pueda meter y ver esto? Va a estar en plandevuelo.cl, pero si no, buscan en YouTube sonidos de Tarapacá y va a aparecer inmediatamente. Ya en YouTube ya hemos juntado tantas visitas entre los seis capítulos anteriores que ya uno pone sonidos de Tarapacá y aparece primero, al tiro de la primera página. O si no, uno busca, suponte la que están viendo ahora es asesinos de Marilyn, y suponte, si tú buscas en YouTube asesinos de Marilyn, aparece el capítulo sonidos de Tarapacá como top, porque tiene bastante visitas y bastante vueltas por diferentes páginas, así que es muy fácil ubicarlos y como te decía, plandevuelo.cl... Creo que es plandevuelo.cl. Sí, va a estar ahí, pero es una ventana de YouTube que nosotros linkeamos a nuestro sitio nomás. Ya, Pedro. Así que va a estar muy bien, de verdad, todo invitado. Me parece muy bien. Gracias por haber venido también a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y me tengo que ir porque después tengo un espacio largo que pelar con otra compañera, con la Marcela Mondac. Ya, dale, no hay ningún problema. Así que vamos a un comercial, a una pausa y volvemos de inmediato aquí al día.